estoy muy pero muy contento con el peso irán porque es ambos porque hace que cuando fue la vez pasada que me pese hace ocho días un poquito más pese 88.8 y ahora estoy en 87.9 o sea bajé un kilo y ustedes saben que para octubre tendría que estar pesando perdón para septiembre mi peso era 87 esa era mi meta mi meta era pesar 87 en septiembre o sea que toca mantenerlo y subir a 88 o sea así entramos en octubre por eso toca calmarlo calmarlo aunque no era 87 cerrado era 87.6 entonces todavía tengo margen de mejora por así decirlo porque estamos aquí a 20 algo 22 ya casi estamos a octubre entonces vamos muy bien entonces por eso estoy contento y ya dejo de decirlo entonces lo que sí es que aparte del peso me está oliendo bastante la espalda no sé si me fijaron me volví a ver los vídeos pero en la jaca debería apoyar cajitos el peso en los hombros y según poquito así entienden este movimiento entonces el peso se apoya un poquito en la espalda entonces así si digo entonces ya parezco un loro diciendo la palabra me está oliendo la espalda pero bueno eso espero que me quite antes me dolía el hombro y el dolor se me fue en todo ay ya me embobé mucho vamos a tomarnos las medidas que ya saben que es lo que les pongo más atención ando contento porque todo salió bien entonces vamos a terminar 38 107.2 107.8 89 88.9 63 63 63 y finalizamos con otro 38 en bíceps ya esas fueron las medidas me dejaron contento si yo diría que si en bíceps no aumente es como el mismo pero en pecho se aumenta un poquito en pierna también y ya por eso digo que estoy entre feliz y entreno lo que si sigo pensando en ese dolor de espalda es que voy a ser honesto con ustedes chicos yo para el dolor soy muy llorón la verdad y es que no sea llorón es que siento malas cosas de una persona sensible comprendan comprendan ya no me hagan caso vamos a comer algo vamos a tener un rico desayuno y ya va a haber cambios en la alimentación diría dejar las calorías en 2700 ahorita mismo estoy comiendo 2800 bajar la 2700 para llegar a 88 kilos cerrados en octubre ya que mi objetivo sigue siendo llegar a 105 kilos uy no ¿si? no no tampoco tanto eso ya sería muy gordo mi objetivo es llegar ay ya hemos vio mi objetivo era como llegar a 95 pero ahorita me acuerdo y les comento aaaah ¿por qué no me acordaron? falta tomar las poses para ver cómo voy avanzando ya que si no hacemos esto nunca vamos a ver si estamos evolucionando a nivel visual miren así es por delante los bíceps que no tengo los mejores pero el pecho hay un poquito uy es que me duele no puedo apretar tanto y tríceps que ya se me olvidó como era me vi el tutorial y ya se me olvidó como era hacerlo pero bueno no importa y la espalda que me duele toda toda todita pero bueno no hay nada más que hacer y ahora si nos vemos chao no me sigan no me sigan que quiero estar solo ya estamos aquí momento de almorzar por lo tanto no hay que esperar ay ando feliz porque ya me sé más palabras aparte de entonces por ende por siguiente como resultado ya me acordé es que antes estaba un poquito dormido y por eso no me acordaba más vocabulario parecía un robot diciendo la misma palabra ay el desayuno como pueden ver son huevos revueltos con zucchini o calabacín depende de como se llaman en su país acompañado con jamón esta tortilla que es tipo waffle waffle si es waffle o panque tipo panque tipo panque se me olvida es que eso se parece bueno no se parece pero yo me confundo estas son las calorías unas calorías decentes más que todo harto por esto eran dos pero yo me comí uno me duele la cabeza no ando muy adolorido y ando como muy llorón pero no se me quite todos los males vamos a comer esta delicia y nos vemos ahorita voy a intentar hacer la rutina de espalda de espalda de abdomen y el almuercito vamos a comer ya no me está doliendo mucho la espalda aunque eso de acostarme un poquito en el suelo me ayuda pero quiero terminar rápido esta rutina de abdomen porque me doblé más en la espalda que el abdomen en sí ya el lunes vuelvo a entrenar entonces si yo si me tiene que quitar este dolor tengo que descansar bastante y no sé qué hacer de pronto acostarme a hacer unos masajes algo para bajar ese dolor porque si es impresionante pero no hay mucho que hacer ya terminé la rutina me falta una pero ahorita nos vemos en la casa voy a hacer el almuerzo les muestro lo que hago y me despido hay no mucho dolor hola ya es momento de almorzar mire me bañé ya estoy bien bonito bien un piecito le quería mostrar esta camisa que también la compré con el conjunto de ropa ayer si saben o se preguntan mejor dicho dónde me las compré las compré porche me salieron bien baratas y es bonita vale la pena si les recomiendo si quieren la misma me pregunta y yo les paso el código porque si saben cómo buscar el código de la ropa y le sale igualito es bueno para los calores la tela suavecita entonces acá para mí para que está haciendo un calor impresionante hasta hay muchos incendios me preocupa la verdad eso ya es un tema serio toca cuidar el planeta porque se está yendo al carajo pero ya muchacharles les voy a mostrar mi comida del día de hoy es una comida muy deliciosa que llevo pensando hace mucho y que se preguntarán pues miren esta delicia es cebolla caramelizada con chorizo con pierna de cerdo esta está la última vez que van a ver pierna de cerdo ya se me acabó y para pasar con un guacamole y un poquito de arroz cebolla caramelizada con chorizo una combinación muy deliciosa pero muy deliciosa yo ya lo probé mientras cocinaba y quedé encantado vale cada caloría lo malo chorizo es que tiene mucho aceite entonces antes de cocinar la cebolla y echar aceite a la cebolla no cocina un poquito del chorizo el chorizo suelta sólo el aceite y ya con eso a fuego lento hace la cebolla ahí hago para que enfoque no enfocó está muy rico chicos la comida es lo mejor estas son las calorías muchas gracias por el vídeo y todavía me duele la espalda pero lo estoy ignorando no lo menciono porque si uno se preocupa y piensa mucho en el dolor duele más toca ser positivos como dice el man es hermano el dolor es mental y ya gracias por ver el vídeo recuerda comentar un corazón y nos vemos mañana hola soy el zambo del futuro son las 2 del mediodía y resulta que el vídeo no se subió se dañó y me tocó editarlo todo desde cero tengo mucho sueño pero no no lo puedo dejar sin vídeo así que espero que le encariño